¡Hey más a todos gente de Style! Soy MrKeroRod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys. En el vídeo de hoy gente os traigo un reto que se me ocurrió el otro día durante el streaming y dije Oye, en el nuevo modo de juego de todas las pruebas diferentes, donde están todas las pruebas de la nueva temporada Cuando toque la final de agarrar bolas y tirar a gente explotando las pelotas esas que hay nuevas ¿Por qué no ganamos una partida sin coger ninguna pelota? Y efectivamente, lo dije y lo hice a la primera Bueno, tenéis por aquí gente el vídeo donde gano una partida en ese modo de juego sin agarrar ninguna sola pelota La verdad es que es un reto bastante divertido de hacer, os animo a que lo hagáis Si lo conseguís hacer, ponédmelo por los comentarios a ver si lo conseguís y bueno, a ver qué tal Nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que se agradece mucho y nos vemos en el siguiente vídeo gente ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vale, tercera fila Ok Teban, gracias por el Prime, bienvenido Muchas gracias Teban Tengo una teoría En este circuito para hacer un mejor tiempo Que es en la parte final no saltar Hacerla recta Quiero probar, quiero comprobarlo eso Quiero probarlo La parte La parte Esta de aquí O sea, bajo por aquí Salto Y ahora, sin saltar Puede ser que sea, no lo sé Doble saltido Vas como más apurado A lo mejor no pierdes tanto tiempo en el aire, ¿sabes? No sé Tendría que cronometrarlo eso A ver qué es mejor Esto por aquí Puede ser que sea mejor ahora, sí ¡Oh! Si pillas el timing perfecto No tienes ni que saltar eso, tío Eso es muy bestia, eso Para récord O sea, si pillas el timing Perfecto de los dos palos Lo pasas por debajo y ya está O sea, hoy me he despertado Y me pon... O sea, he abierto TikTok y digo Me ponía abajo Más 25.000 seguidores Y digo, esto está bugeado Un gran rollo, no puede ser Y no, no está bugeado O sea, me he rayado bastante, la verdad No sé La verdad es que no entiendo nada Puede ser que ayer Como fue Fall Guys gratis Se haya como puesto en tendencia En TikTok Fall Guys En concreto, ¿sabes? Y mucha gente Pues le haya salido Fall Guys en sí En TikTok No sé Yo creo que será eso Porque vamos Es una locura Por aquí Esto por aquí Falta uno Morite Morite Ojo, que quedo primero además Bueno, Braulio, ¿qué tal? Pero ya tienes el outfit para la velada Es que yo a la velada Voy a ir vestido de calle O sea, voy a ir normal Porque Yo qué sé La gente que vaya de invitados En plan La gente que vaya Pues al evento Como invitados De parte del evento Y tal Entiendo que sí que vayan bien vestidos Porque salen en alfombra roja Y no sé qué O sea, en plan Lo entiendo Pero es que yo voy Entrada normal O sea, yo voy Al público Yo iré vestido A ver, iré vestido Con ropa para salir de fiesta Después, eso sí Yo después En la fiesta Me uno Pero yo voy con entrada normal A la velada Vale Gracias, Crociño Por el Prime Bienvenido Muchas gracias Vale No, no me han comprado entrada Me han invitado O sea, me han regalado la entrada Pero voy de entrada normal ¿Sabéis? O sea, no O sea, digamos Me han regalado entrada Entrada al evento Esto por aquí Esto por aquí Vale Si pillamos otra estrella Joder, qué mala suerte, tío Que también de mierda Sí, ahí me ha salido El larguilucho también El rosa Largo Vale Vamos a intentar Ganar una partida De este modo de juego Sin agarrar Ninguna pelota Vamos allá Uno menos por ahí Tren, vale Cuatro Cinco Vale, bien Vale, faltan tres Solo, eh A por mí ese No venga No venga ahí No venga ahí por mí Mátalos Mátalos Vale, uno menos Vale, bien Vale, bien ¿Él hay baile? Bueno, pues nada Gente Ganando la partida Sin tocar una bola Perfecto No tengo ni idea Pero está guay Vale A ver Yo quiero que me lancen Un ataque De esos Alguien Que me ataquen Que me ataquen Uno muerto Hay un tío Que me sigue un poco Se han muerto Se han muerto la mitad Ya Se han muerto seis Siete Ese tío se ha quedado atrás Ese tío muere también Faltan aquellos Tonta ya Oye, muere Muere aquel o qué Se está salvando de milagro Bro, que se salva ¿Cómo se ha salvado? Es Dios Ha muerto uno Vale, quedan dos Yo creo que agarro Y no hace nada En esta prueba Los agarres Vale, otro menos Falta uno ¿Lo mato con esto? Uy ¿Lo mato? Bro Se está salvando de milagro Ya está Le hemos forzado A hacer un par de planchas Y se ha quedado atrás ¿Sabes? Bien jugado Está bien ¡Suscríbete al canal!